¿En términos generales cómo les parece el sexoema? Muy bien, en términos generales estamos muy contentos, hemos empezado hoy, pero vamos estamos muy contentos, esperamos que mañana y pasado siga todo igual y que vaya mejor todavía si es posible. Estamos muy contentos y con los días, con todo. A mí me parece increíble, la cultura inca y ver cómo han hecho estas construcciones, pero es como voluntario del momento. Es increíble cómo han podido hacer todo esto. ¿Cómo les va con la altura, Sara? Con la altura vamos llevándolo, vamos llevándolo, es nuestro primer día y estamos aquí arriba, o sea que… Ya podemos estar. Sí, sí. Y no hemos tomado Coca todavía, que quede claro. Eso habla muy bien, es condición física. Listo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.